Y una persona con una herida de bala en el abdomen y un carro incendiado dejó este viernes una protesta en contra de una minera en el municipio de Tocoa, Colón, en la zona del Caribe de Honduras. Se informó que el herido es uno de los opositores de la empresa minera. El vehículo incendiado es de la empresa que desarrolla el proyecto. Los manifestantes se encuentran apostados en la zona denominada como Campamento por la Vida, ubicado en el municipio de Tocoa, Colón.